Mucho descanso para otros. Muchos días no laborables, no se pierden. Bueno, este domingo son las elecciones en Venezuela. Está yendo a la reelección nuevamente Hugo Chávez y se va a enfrentar ni más ni menos que al señor Capriles, que ha aparecido con una alternativa, digamos, no tan contraria. Creo que ha sido esa la estrategia de Capriles. No, Juan Carlos, es una propuesta no tan confrontacional. Creo que eso le ha valido que la gente no lo vea como de derecha. Una campaña bien parecida a la que hizo el No para enfrentarse a Pinochet a finales de los 80, una campaña más bien fresca, que apoya... Con ideas, no con enfrentamientos. Sí, con un tono positivo frente al futuro del país. Bueno, estamos con Oscar Villarte en la línea. Él es internacionalista y profesor de la Universidad Católica. ¿Qué tal, Oscar? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Nicolás, ¿cómo estás? Disculpe, no te escucho bien bien. Te escucho bastante abajo. Más o menos. A ver, ahí vamos corrigiendo. Ahora, muchísimo. Mucho, mucho. ¿Cómo estás, Nicolás? Bien, bien. ¿Cómo ves los comicios en Venezuela, Oscar? Hoy se cierran las campañas. Hugo Chávez ha, lógicamente, pedido a su pueblo que voten por él. Les ha prometido trabajar como hormiguitas. En todo caso, mantener o mejorar las cosas en su próximo periodo. Por otro lado, Capriles lo que ha pedido es que la gente vaya a votar. Yo entiendo eso como, lógicamente, que los chavistas van, pues, ¿no?, a votar, van, se movilizan, ¿no? Y Capriles lo que quiere es que vayan a votar todos, o el resto. En un país, además, que ha tenido grandes tasas de diserción, ¿no? En un país, además, que ha tenido grandes tasas de diserción, ¿no? En un país, nosotros tenemos elecciones. A ver, básicamente, este domingo, me parece que es imposible, un poco, no puede ver un resultado. Acá estamos en un escenario bastante colgizado, en donde la mayor parte de la gente se encuentra con algún empate técnico. En ese sentido, no existe, pues, alguien que pueda determinar un resultado. Pero sí es interesante plantearnos una segunda pregunta, porque es mucho más interesante. En caso de la victoria de la oposición, hoy con Chávez o el chavismo va a estar dispuesto a tener el poder. Esa es una pregunta mucho más válida, porque, finalmente, todavía ganaron con Chávez. Es un escenario que nosotros con Chávez pudieran dar y pueden sacar los votos necesarios para ser presidentes, como pueden ganar a Capriles. El problema es, si ganar a Capriles, el chavismo está interesado en la dificultad de hacer el poder, pero yo creo que en ese, en ese, en ese punto, el análisis es mucho más complejo. Particularmente, creo que el análisis de él, en ese ejemplo, entre unas cosas muy chavias, o sea, es un chavismo, porque yo, y no en algún lado lo comentaba, que fue más mensal, pero que yo veo en muchas veces un presidente que está enfermo, un presidente que no ha hecho la misma campaña, que es la que nos acostumbra a hacer, que no ha tenido la misma participación en los medios, de la que nos acostumbra a tener. Es un tipo que ve que el próximo gobierno, en general, no lo termina, va a tener una gran crisis económica, social, y va a tener una condensada. La pregunta es, ¿cómo se ha demostrado en el tipo mundial? ¿Tú ves que está dispuesto a, está dispuesto a, a tener una victoria de oposición, que afectóse al poder y ser coincidado, ahora sí, con toda la ley, como un dictador suelo, su alegría, ¿no? O, más bien, alguien en vez debería dejar el poder, y traspasar el poder, y de alguna manera, de alguna manera, emocionar a todos sus hijos, que es un tipo democrático, como lo demostró en varios años pasadas. Ahora, y nosotros no somos eso, porque yo creo que, de alguna manera, recordando a lo mismo, los otros pasan a un momento de la historia emocional de cómo el poder, menos de alguien como Charles, que no tiene todo el poder, sino también como la gloria. Y a un punto de vista en los años finales, la gloria me parece que puede ser un aspecto fundamental. Ahora, ni mayor, ni mayor preocupación es Chávez, sino básicamente es el chavismo, sobre todo ese centro duro chavismo, llamemos de boca de ellos, porque ahora es el chaval Chávez, es el centro de chavismo que sí, tiene acceso de poder, y por eso es el monopolizado con el Chávez. Y yo sé si lo que es el sector, es el que no va a querer dejar el poder. Está atrapado entonces, está atrapado Hugo Chávez, en el chavismo, o por el chavismo. Mi temor, mi temor este domingo, es más que todo, en ese sector del chavismo duro, que tiene mucho poder, y que no va a querer dejarlo, dirigirte a ser nada de poder. Y las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas, ¿qué rol cumplen ahí? Exacto, un rol fundamental, en un sector de la Fuerza Armada, que, vamos, ha vivido del poder los últimos 13, 14 años. Entonces, yo creo que, los focos, los receptores, no están con el chavismo. El chavismo, creo que, en alguna mente, su pensamiento, alguien, político, creo que decidiría por una salida. Pero hay muchos sectores que chavismo en el poder y que, obviamente, no quieren dejar de ver a chavismo. Por lo demás, yo creo que, si están con el chavismo, debe pensar, no terminar siendo un franco. En el país del cerro, lo que han tenido, en sus últimos meses, solamente para que el gobierno no se caiga, y todos sus partidarios sigan, de alguna manera, aprovechándose de todo el Estado. Transparencia Internacional tiene a Venezuela como el país más corrupto de América Latina. En el puesto, 172 de 182 países en todo el orden. Eso también explicaría un poco lo que tú estás diciendo. No solamente está atrapada por el chavismo, sino también por esa red de corrupción que ha armado el gobierno de Chávez. Se le fue de las manos. Y, claro, lo que tú me señalas básicamente, una de las principales demandas que hubo Chávez a su vez, fue el poder del año 98, fue justamente destronar a un bipartidismo que habían llevado a Venezuela del segundo mundo o del tercer mundo en 40 años y que, bueno, está ya considerado de eso, me parece que bastante corrupto. Y una de las banderas del chavismo, justamente, la corrupción de un modelo bipartidista, ¿no? Y, bueno, y, bueno, al parecer, pues, ese modelo se arrepentía y se ha multiplicado por la ley del sur. Sí, pues, ¿no? Un poco el fenómeno que ocurrió acá con Fujimori y Montesinos, ¿no? Que no podían abandonar el poder de ninguna manera porque todo ese castillo de corrupción que habían armado se podía poner al descubierto si es que salían del poder, ¿no? Exacto, exacto. Esos son los temores que existen no solamente los intereses de un gobierno que en los momentos de la historia del 14 no se puede tener realmente permanente. Cuando hablas del poder del socialismo y del tiempo estamos teniendo para siempre el gobierno, ¿no? Y, obviamente, también todos los negociados que pueden tener que no tienen que salgan a la opinión pública como una salida en el poder, ¿no? Si Hugo Chávez deja el poder en este contexto en el que está el gobierno de Venezuela, ¿él terminaría en gloria? ¿Terminaría como el gran presidente en gloria como el gran presidente venezolano? Yo creo que limpiaría en algo la historia. Es decir, por una manera de críticas por lo menos en el ámbito regional es básicamente creer y confundamiento de que Hugo Chávez es un tipo autoritario. Las prácticas son los medios, el control de las libertades y sus neopráticas en el suelo, el control de comunidades y un montón de razones y indicios para que estamos frente a un tipo que se acerca a los que fue el grupo del Perú. Sí, claro, pero nada dura para siempre, ¿no? Si no, recordemos lo que pasó en el 2000, claro. Exacto, ¿quién deja el poder en las elecciones? Como ya le he mostrado antes, perdiendo las elecciones, y no tomarlo bajo la pérdida, la derrota de la aprobación de la Constitución, hace un par de años fue una rota muy nueva para Chávez y se aceptó. Pero la pregunta es, si no se participa en la fiesta de esta derrota, ¿no es una imagen que dejaría en la historia o en ese supuesto? La verdad es que le diría la cara a muchos historiadores para que digan después que no fue democrático. no, la sucesión. Ahora, una cosa en lo que fue a la Chávez, un tipo de creador que ha perdido mucho poder en el chavismo, frente a todo ese chavismo de una distancia viciosa de acceder al poder. Permíteme preguntarte, ¿hay chavismo, hay la posibilidad de un chavismo sin Chávez? Porque Maduro creo que es el hombre de confianza, el brazo derecho, pero ¿tiene tanta ascendencia o se cae de Maduro? Iba a decir, ¿se cae como un castillo de naipes el asunto? ¿Cómo lo ves? Mire, una, te puedo decir dos respuestas. La respuesta que no es al chavismo sin Chávez es porque obviamente el gobierno hace unos 14 años se ha construido a partir del monoposo del poder del señor Hugo Chávez, del señor Hugo Chávez. Pero sin embargo, sin embargo, ya hemos visto que gran parte de las políticas sociales, las políticas que se manejan en Venezuela no necesariamente son dominadas por Hugo Chávez sino el chavismo ha construido una red que entelar el chavismo. Todo lo que son que era movimiento de los 14 años que inició en el poder ha construido una red que entelar claramente muchos sectores quieren que se mantengan y los que manejan la red que entelar que además tiene mucha corrupción también tiene que se mantenga más allá de los techos eso no. Por eso tenemos todavía tenemos un gran aceleramiento de la lucha en las situaciones que es difícil criticar y entendemos también estos movimientos tan unitarios que se han operado en los últimos últimos tiempos que están más allá de lo que Hugo Chávez o no. Estamos en la lucha mismo y están en la red que entiendan que esto seguro que no es el problema de la lucha Oscar ¿Tienes algunos minutos más? Tenemos que hacer una pausa por favor volvemos contigo para hablar también de la situación de Estados Unidos el debate que hubo ayer entre Barack Obama y Mitt Romney y regresamos con más aquí en Opinión suscríbete a partir de las